Dos semanas comienzan a buscar restos de desaparecidos en el grupo de artillería antiaérea de Pando. Mientras tanto, estaría faltando muy poco tiempo para que termine el trabajo en la zona de la tablada. Falta una zona que es reducida, pero es complicada. Falta una coche un poco complicada y estamos en eso. Una semana más y terminamos. ¿Cómo se llega al predio? ¿Cómo se llega la información del predio militar en Canerones para comenzar las tareas de excavación allí? Bueno, en el informe pasado de la primera etapa de las investigaciones, allí tiene un capítulo, tiene un espacio el grupo de artillería antiaérea de Canerones. Y ahí se menciona algunos tipos de información que llegaron. Otras, bueno, otras son reservas de la investigación, otras han llegado de manera anónima, pero hay numerosos datos, ¿no? ¿Están buscando restos con nombre y apellido en este predio? No. En este predio no hay, como en otros lugares donde se manejaban nombres de personas. En estos se habla así de cementerios clandestinos en diferentes momentos de la represión, pero no hay ningún nombre específico involucrado. No han dado los resultados esperados. Esta segunda etapa de las excavaciones es lo que dieron la primera. ¿Se puede hacer un análisis de por qué? Bueno, yo creo que la heterogeneidad y la información es una razón, pero yo no hago balance final hasta que no termine el partido. Hasta el minuto 92.